El 12 de septiembre elegimos candidatas y candidatos a senadores y diputados nacionales en elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO. Este año, las elecciones se postergaron cinco semanas para que al momento de votar, más argentinos y argentinas estén vacunados. Además, para seguir cuidándonos y evitar aglomeraciones, vamos a sumar nuevos establecimientos. Por eso, es importante que te fijes en el padrón, porque puede cambiar el lugar donde votaste la última vez. Podés chequear donde votás desde la app Mi Argentina o en padron.gov.ar Acordate que solo podés hacerlo con el documento que figura en el padrón o con una versión posterior. Hace más de un año y medio que nos estamos cuidando. Lo vamos a seguir haciendo. Yendo a votar, también estamos cuidando la democracia. Argentina Presidencia.